Tanto Yucatv de todas las voces, muy buenas tardes amigos, 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 en esta ocasión estamos aquí en el Parque Constitución donde hay unos letreros donde aparecen fotografías de personas que han sido, pues, no han llegado a sus hogares, hace algo doloroso y, este, si ustedes conocen algunos de ellos pueden hacer a la, este, pues, pueden venir a checar los datos aquí en el Parque Constitución, ¿verdad? Yo nomás le hago esta cordial invitación, ¿verdad? Que no es nada grato esto porque los que nos ha pasado en familia, pues, este, la verdad se rompe el corazón con esto, ¿eh? Este, yo estoy haciendo lo poco o lo mucho que pueda, pero ustedes pueden checar los datos. A grandes rasgos aquí está un hombre, dice, este, Luis Ángel Escobedo Torres, es, desde el 21 de septiembre del 2000, este, 2009, ayúdennos a volver, dice, o sea, tiene, tiene letreros y tiene, este, letreros aquí, por ejemplo, aquí Nancy Janet Castillo, dice, lo tengo muy cerquita, dice, dice, sexo, este, es mujer, edad actual, 31 años, fecha de nacimiento, 11 de septiembre del 1990, estatura 155, color, ojos, cabello oscuro, color de piel morena, clara, cabello negro, lacio, largo, a la cintura. Dice que el lugar de desaparición fue en el tramo carretero Pueblo Viejo, Pánuco. Entonces, aquí es muy cerquita, ¿no? Entonces, amigos, este, vengan en el parque y chequen, este, anoten un nombre, anoten una, alguien que conozca, y hay que, hay que hacer algo. Si no podemos dar, este, pues, no podemos dar una información, tal vez, este, sí podemos hacer una oración por ellos, ¿verdad? Este, ya sabemos que nos han enseñado a orar y pedir por los demás, este, es algo grato, duele, rompe el corazón, la verdad, este, la verdad, no, 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 a mí me pasó eso en familia, pero, gracias a Dios, estamos bien. Yo les invito a que ustedes, este, se acerquen en estas lonas y vean, dice que el teléfono de contacto aquí tiene, para los que puedan, dice, Observa bien las fotografías de todas las personas reportadas como desaparecidos, todas y todos somos vulnerables. Si tienes un familiar desaparecido, quieres proporcionar información, no sabes del paradero de una persona desaparecido, favor de referirse a los canales oficiales hasta encontrar, dice, el contacto del número de teléfono es el 228-228-319-3187 y tiene un correo electrónico, dice, búsqueda.veracruz.gmail.com, segob, aquí, segober, gov.mx, sep, diagonal. Ahí está la dirección y, este, la verdad, a mí, sí me parte el corazón ver esto, ¿no? Son rostros que deben de estar con su familia, son personas que deben de estar, este, en el calor del hogar, pero más sin embargo, hay, hay personas que nacieron tal vez mal de la cabeza y, y han hecho, a veces han asesinado a estas personas. Yo les pido de corazón que chequen esta lista, es grande. Aquí hay uno, miren, voy a leer aquí cerquitito porque no quiero subir mucho, yo ando mal de la rodilla. Guillermo Ernesto Rodríguez Moreno, sexo hombre, edad actual, 18 años, fecha de nacimiento, 8 de agosto del 2003, estatura 1,70, color de ojos, café oscuro, color de piel blanca, cabello negro, lacio, corto, lugar de desaparición, naranjos, Veracruz, fecha de desaparición, 6 de febrero del 2020. Señoras y señores, señores, amigos, siente bonito, me parte el corazón esto, y la voz se me va, señores. Vamos a ayudar en algo, señores, vamos a hacer oraciones, vamos a hacer lo que se pueda, señor. Dios sabe cómo tienen que regresar estas almas, estas vidas, en sus hogares. Señores, échenle un vistazo a estas fotos, señores. Aquí están las fotos, amigos, vean, vengan aquí en el parque, aquí en el parque Constitución, aquí están las fotos, es nada más para dar una referencia, pero los datos correctos, aquí están en el parque, si conoces a alguna persona o sabes que andan volando por ahí, y por favor de reportarlo al 228-319-3187. Puede ser anónimo tu reporte, puede ser valientemente con tus datos, y este, vamos a ayudar, señores. Sabemos que, vemos esto es triste, ruedan las lágrimas, se va nuestra voz, pero queremos que unidos podemos, a lo mejor unidos podemos salvar muchas vidas, no solamente dando un dinero, sino a veces haciendo oraciones, a veces también visitando a los familiares, porque también están desechos de corazón. Vanessa Noami Morales García, ahí está, miren, aquí está, miren. Vengan aquí en el parque, no les puedo dar mucha referencia, porque son muchas fotos, ¿sí? Muchos, vamos a darle vuelta, aquí hay otra más, donde está concentrado. Mira, miren qué ternura de niños, es una ternura, señores. Se llama Aide Atenea Rodríguez Gallo. Es del 22 de abril de 2020, y son dos años, señores. Bueno, vamos a ver más fotos acá. Aquí está, aquí está, mis señores. Son muy grandes las personas desaparecidas, deben de tener ahí la cantidad. Mi corazón del suelo al cielo, buscándote. Sí, señores. Así dice el letrero. ¿Ustedes alcanzan a leer? Mi corazón del suelo al cielo, buscándote. Ahí ven muchos rostros. Dice, tenemos la realidad enfrente, pero la desesperanza sigue. Ahí está, ya les comenté. ¿A qué número van a marcar? Si ustedes conocen a alguien o saben de alguien. Y si saben que alguien está retenido o guardado ahí en un lugar, en casa de seguridad, hay que hablar. Porque puede ser nuestra familia, señores. Bueno, amigos, esto es algo doloroso. Nunca me imaginé esto, verlo de esta manera ahorita. Pero le estoy haciendo este video. Gracias, gracias. No tengo más palabras, sí. No tengo. Vamos a ayudar en lo que se pueda, señores. Gente bonita. No importa. Si hay que llorar, hay que llorar, sí. Ustedes conocieron a un señor que se llamó Carlos. Carlos Orbezo. Él fue asesinado en México. Él ya no aparece en esta lista porque él lo encontramos luego. Bueno, vamos a seguir, amigos. Dios los bendiga. Y estamos en contacto, amigos. Cualquier reporte, ahí está el número. 2, 2, 8, 3, 1, 9, 3, 1, 8, 7. Hagan oraciones, amigos. Nos vemos. Tanto yo que te ve todas las voces. Saludos. De corazón. Gracias. Gracias. Amén.